Es dramático lo que está pasando con los hospitales. Hoy día, efectivamente, nosotros declaramos la muerte de la promesa presidencial del 20-20-20. No hay ninguna posibilidad, ninguna, de cumplir con los 20 hospitales construidos, los 20 en construcción y los 20 en diseño. Y es porque la Contraloría ha hecho su trabajo y queremos ser extremadamente claros. La Contraloría está haciendo su pega, está cuidando los recursos de todos los chilenos. Pero, lamentablemente, la inoperancia del MinSAL y la incapacidad de hacer las cosas bien, hoy día, está poniendo en riesgo los hospitales que benefician a más de 2 millones de personas. Hoy día, hay pocas probabilidades de que sean viables estos hospitales. Y la pregunta que uno se hace es, si posterior a todas las reclamaciones, a todos los nuevos antecedentes que entregue el Ministerio de Salud, el proceso sigue sin toma de razón, ¿qué va a significar eso?